Sí, bienvenidos a Mi Cripto Mundo, yo soy Daniel y hoy les tengo un video corto, simplemente a base de preguntas de la comunidad, en donde no entendían el por qué estaba compartiendo estos tweets de Clearpool y de Curiedo entonces decidí responder a esa pregunta con un video como me lo pidieron, en palabras simples para que lo puedan entender, porque son buenas noticias para los que son de mis proyectos favoritos, no voy a tocar muy a fondo de lo que se trata Cipul ni Curiedo Curiedo ya lo manejamos la clase pasada y la clase que viene voy a hablar más a fondo de Cipul, que es uno de mis proyectos que a mí me gustan mucho personalmente y les veo mucho éxito en el futuro pero quiero hablar más a fondo entonces de estas tres noticias la primera fue esta Clearpool sacó su mainnet para la gente que no sabe que es un mainnet es como el producto terminado, entonces lo que hacen muchos proyectos en cripto sacan un test net donde pueden los developers pueden crear usando la tecnología de en este caso Clearpool o de cualquier proyecto para para checar si no hay no hay errores en el código o bugs o este pues la para probar para probar todos los la red bien y y eliminar o mitigar los errores entonces los proyectos grandes empiezan así con un test net y Clearpool por fin sacó su su mainnet que va a salir pues hoy hoy va a salir hoy está en vivo y no quiero tocar muy a fondo de lo que se trata Cipul porque lo voy a manejar esta semana pero esto quiere decir que ya Cipul ya va a estar funcionando y eso es muy bueno esas fueron las noticias que compartí en Cipul y por eso estaba muy contento ya que yo tuve una buena entrada a base de mi DSA en este proyecto también salieron estas noticias de de Curedo que son muy buenas este el único problema que había con con Curedo era que los tokenomics eran un poco un poco feos un poquito pero porque sabemos que que este este proyecto quiere atacar un un problema gigante sabemos o tenemos la confianza de que entrará mucho dinero en este ecosistema entonces este para eliminar o mitigar ese problema Curedo actualizó sus tokenomics e hicieron un par de cosas muy buenas lo que van a hacer es que los tokens que van a pues se van a van a salir ajá los van a hacer de manera más lenta para que haya inflación más lenta y no se note tanto en el precio lo cual es algo muy interesante para los inversionistas las transacciones en la red de Curedo van a quemar una parte de Curedo eso también es bueno eso también es nuevo perdón y también es bueno porque si se va a quemar el token va a haber deflación este entró mucho dinero para su 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 insurance fund su aseguranza o sea tienen que tener liquidez en el en el ecosistema para poder lograr lo que quieren lograr y y entró mucho dinero 100 millones de dólares oh 100 millones de Curedo disculpen 100 millones de Curedo van a ser usados para asegurar el proyecto y 140 millones de Curedo 14% del supply que hay va a ser quemado este año este y eso todavía no está confirmado pero uno de estos días se van a quemar 40 millones de 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 Curedo entonces esto es buenísimo y también este es el COO de de Curedo y y puso este en Curedo hacemos lo mejor para y y y escuchamos a nuestra comunidad nuestro equipo y los inversionistas están aquí para largo plazo entonces este extendimos los periodos de vesting que es el vesting los inversionistas de riesgo o los inversionistas en cualquier proyecto privados este su alocación de tokens no la reciban en una vez bueno si son buenos proyectos pero la van recibiendo recibiendo progresivamente a largo de meses o años ajá los de Curedo el equipo y los inversionistas han decidido extender el vesting así mitigan el riesgo de 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 inflación o sea la inflación va a haber pero lo están haciendo de tal manera de que de que no no afecte tanto el precio lo cual es muy bueno y están mostrando transparencia y que les interesa mucho la voz de la comunidad y dice adicionalmente estamos incrementando la utilidad del token Curedo y van a agregar quemaduras del token que van a actuar de manera deflacionaria así atacan la inflación y dice que esto nada más el principio y para terminar hay una nueva hay un nuevo update y no lo no lo he compartido en la comunidad pero y aprovecho este aquí esto Curedo ya integró el blockchain de Solana a su ecosistema como les había dicho en la clase pasada Curedo fue creado en Cosmos lo cual lo hace interoperable y es más fácil de que comunique con otra red y en este caso la integraron la de Solana lo que quiere decir que los inversionistas ahora pueden usar la red de credo para comprar cosas en la red de Solana de manera descentralizada y segura lo cual ahorita le está dando entrada a las instituciones para para hacer compras en Solana y esas son las noticias hasta ahorita pero espero esto les ayude a entender lo cual soy o estoy contento con las noticias que han salido acerca de Curedo y Sipu cualquier pregunta mándame un mensaje si les gustó un video denme un like por favor y si quieren estar al tanto también pueden suscribirse a mi canal muchísimas gracias por todo y hasta la próxima chau